¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos los últimos resultados de Sergio Checo Pérez cambiaron la cara del equipo Red Bull Racing y bueno, como sabemos el piloto mexicano oriundo de Guadalajara cada día está más adaptado al coche RB16B y eso se está notando en este actual final de temporada de esta 2021 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, si bien es cierto que en un principio la gran mayoría esperaba algo más de Checo Pérez en su primera temporada con el equipo Red Bull Racing, el hecho de compartir garage con el neerlandés Max Verstappen y de tener que pilotar uno de los coches más complicados de la actual parrilla como es el monoplaza RB16B no le permitieron brillar de la manera que seguramente le habría gustado. Ahora metido de lleno en el último tramo de la actual temporada 2021 Sergio Checo Pérez parece que se encuentra en su mejor momento desde que llegó al equipo domicilio de Milton Keynes, algo que contenta y enorgullece especialmente Red Bull luego de haber anunciado su renovación de cara a la temporada 2022 hace ya unos algunos meses. Bueno, esto fue lo que habló el mismísimo Christian Horner acerca del progreso del mexicano luego de la última competencia en Austin y estas fueron sus palabras. Creo que está empezando a ser el mismo, especialmente en las últimas carreras, aunque también estuvo bien en Monce y Sochi. Siendo sincero, creo que se mereció el podio en ambos grandes premios. Bueno, el rendimiento del mismísimo Checo en estas últimas competencias fueron una noticia bastante esperanzadora para Red Bull Racing mirando el futuro. También dijo esto, en Estambul demostró que puede tener un gran ritmo durante todo el fin de semana y en general creo que cada vez se siente más cómodo y confiado al volante de nuestro monoplaza. Bueno, además con el título de pilotos y de escudería dentro del juego, Christian Horner piensa que el piloto mexicano oriundo de Jalisco se reencontró con su mejor nivel en el momento más adecuado y también dijo esto, en este momento de la temporada también lo necesitamos más que nunca y está logrando grandes resultados. Por último, el director del equipo domicilado Milton Keynes reconoció que ellos también están trabajando para facilitarle la vida al mismísimo Checo y también dijo esto. Ahora también estamos trabajando para mejorar la puesta a punto del coche para poder optimizarlo y hacerlo lo más compatible con su estilo de conducción. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.